hola qué tal amigos de youtube soy tefe coyote f1 y estoy aquí nuevamente para destacar otra noticia sobre la fórmula 1 y se trata esta vez del ex piloto michael schumacher bueno como ustedes sabrán la familia del ex campeón del mundo de fórmula 1 ha abierto su página web únicamente ha reabierto su página web para celebrar 20 años desde que ganó por primera vez la fórmula 1 en el año 1994 recordemos que en el año 1994 con la ex escudería benetton schumacher logró su primer título mundial el primero de sus siete campeonatos y además además también recordemos que fue en el gran premio de australia de ese año del 94 disputado en adelaida que fue la última fecha de ds de esa temporada también recordemos que chumacher aparte de tener siete campeonatos de fórmula 1 tiene además 91 victorias 68 por position 77 vueltas rápidas 155 podios con un total de 1473 puntos recordemos que es el piloto con la carrera deportiva maxi más exitosa de la fórmula 1 y bueno como ustedes sabrán según lo que dice esta noticia aquí dice que según recordemos que chumacher había tenido a fines de diciembre del año pasado un accidente en esquí en francia y luego en luego en en junio salió del coma y dejó el hospital después se fue a suiza a hacerse rehabilitación además recordemos que recordemos que actualmente siguen rehabilitación y según lo que confirmó la portavoz de la familia chumacher y del mismísimo chumacher sabín que en que se ha abierto la 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 página web de del ex piloto del ex piloto y bueno mucha fuerza para los alemanes yo como muy fanático de chumacher le envío mucha fuerza a los alemanes para que chumacher siga su recuperación y le envío también mucha fuerza a a la mismísima familia chumacher también le le mando mucha fuerza para qué para que él continúa su rehabilitación y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tf coyote f1 nos vemos que estén todos bien camifuera chau nos vemos chau